Perdón, Daniel, se abrió la inscripción en el Centro de Formación Laboral. ¿Cuántos se inscribieron el primer día, el lunes? Bueno, el lunes fue un día de loco, porque realmente no esperábamos. En tantos años que nosotros tenemos de actividad en nuestro Centro de Formación Profesional, hubo 216 inscripciones en un día, desde las 8 de la mañana hasta las 21 de la mañana, que es lo que hacemos los lunes y los viernes, que trabajamos corrido, pero ese día trabajamos hasta las 22 horas porque fue incesante la cantidad de gente que realmente pasó por el centro a inscribirse. Realmente nos llamó la atención porque nunca pensábamos que esa cantidad de vecinos de Tandil se inscribieran en tanta diversidad de cursos que tenemos. ¡Qué bueno! Y esto, bueno, evidentemente tiene varias lecturas. Una de ellas tiene que ver con la calidad de los cursos, pero también hay otra lectura que ustedes hacen. Sí, realmente es un tema que a veces, si bien nosotros mejoramos cada año para poner una planificación de acuerdo a la demanda, pero también es cierto que a veces la situación actual, la crisis, no está marcando una realidad. No es casualidad que se vengan tanta cantidad de personas en un primer día, porque era el primer día, el 3, el lunes, que nosotros hemos recibido en los mejores años hasta 60, 70 personas, pero ya pasando las 200 personas ahí nos está indicando también otras cosas, ¿no? La necesidad de trabajar, la necesidad de cambiar. Y otra cosa más importante que el 70% son mujeres las que se inscribieron tratando de... y nos está marcando que están tratando de ayudar en la economía, del hogar... ¿70% mujeres? Sí, 70% mujeres. Algo que realmente llama muchísimo la atención. También, a ver, esto está marcando de que hoy por hoy la mujer quiere colaborar porque sabe que la situación del hogar está complicada y, bueno, haciendo cualquier curso de oficio en mujeres que se anotaban en cursos de soldadores, cursos de oficio... Justamente, eso iba a preguntar si también se ve la igualdad de género en cuanto a la presencia de mujeres en determinados cursos. No, no, totalmente. Ya ahora es como que perdió esa vergüenza o la intimidad que tenía la mujer de poder resguardar una situación de no hacer un curso de oficio. No, hoy la mujer está inscribiéndose por cualquier curso como para poder trabajar en una actividad que pueda ser paralela de su marido y poder ayudar en la casa para poder mejorar una economía que es bastante complicada. Qué bueno. Y seguramente la mujer también le aporta a determinados oficios, bueno, su toque tan particular, meticuloso, prolijo. Sí, nosotros lo vemos en nuestra actividad del sindicato La Madera. Nosotros tenemos muchas mujeres que hoy por hoy hay una empresa maderera muy importante que está tomando todavía, está tomando mujeres, más que nada para lo que es la exterminación de los muebles, la parte de tapicería. La mujer tiene otra terminalidad y otra fineza para trabajar en los conceptos de hacer algunos trabajos específicos. Y eso también a veces, muchas veces, aquellas empresas que tienen trabajo todavía lo están buscando porque quieren tener una calidad ya bastante importante. Daniel, ahora vamos a nombrar, vamos a tratar de nombrar todos los cursos que son cada vez más, pero vamos a recordar, esto es certificación oficial y cursos gratis, es decir, no es que hay que pagar porque esto viene ahora de la mano del Ministerio de Trabajo de la Nación. Provincia. Ah, provincia, perdón. Ministerio de Trabajo de Provincia, perdón. Sí, sí, sí. Nosotros este año a través de una articulación que hubo del Ministerio de Trabajo, se puso de acuerdo con Dirección General de Escuela por una decisión de la Gobernadora María Eugenia Vidal y todos los centros conveniados iban a estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo Provincia, ¿sí? Entonces eso, a ver, lo único que cambió es que el coordinador de todas las tareas, de las planificaciones de los cursos, es Ministerio de Trabajo. Y bueno, los cursos son totalmente oficiales. Nosotros ahora, el día 20 de diciembre, tenemos la finalización y el acto de entrega de diplomas, que realmente va a ser un acto que se va a hacer en el Teatro del Fuerte, como lo venimos haciendo año a año. Y bueno, obviamente que ahí se va a ver también la emoción, el reflejo de muchísima gente que tuvo todo el año haciendo los cursos. Y bueno, va a tener su certificación, su diploma oficial, para poder, el año que viene, si Dios quiere, poder hacer algún otro curso. Te voy mechando alguna pregunta acá, no sé si tendrás el dato a mano. Nos preguntan acá, dice, por favor, ¿le podrían preguntar a Daniel cuánto dura el curso de despostador? Bien, es un curso novedoso, es un curso realmente que va a ser el único y el primero que se va a dar en la provincia de Buenos Aires, porque este es un curso de creación. Este curso va a durar todo, va a ser en tres etapas. ¿Por qué tres etapas? Porque de pronto la persona necesita trabajar en algunas cuestiones que son despostador para un trabajo específico, un figurífico, una camisería. Entonces se hace cuatro meses. Después la otra parte dos meses y la otra, el final, son tres meses, que el curso dura todo el año, pero se da moduladamente. Correcto. Y que la gente vea la posibilidad. La mayoría la termina porque es un curso que realmente hoy por hoy entendemos que es muy completo y que realmente aquellas personas, mujeres y hombres que realmente lo vayan a hacer, van a tener una especialización muy buena. Correcto. Donde hay trabajo. ¿Mucha carga horaria tiene? No, son tres veces a la semana, de tres horas por día. No es tanto, después de las 18 horas se va a dar ese curso. Después de las 18. Nos preguntaban acá, día y ese horario, se le iba a pedir que eso lo consulten ahí en el centro de formación profesional. Después vamos a dar direcciones y todo. ¿Querés ir nombrando antes de la pausa algunos de los cursos, Daniel? Sí, uno de los cursos, son varios, son más de 36 cursos que se van a dar en el año. Voy a nombrar los más novedosos. Ah, y les digo que ya hay cuatro cursos que ya están con el listado completo. Ah, claro. Claro. Ahora viene la lista de espera. Claro. Entonces hay cuatro. Aquellos que se quieren inscribir lo tienen que hacer ya porque realmente, como dijimos en un principio, el primer día fueron más de 200 personas a notarse, imagínense todos los días la gente va anotándose. El de, nosotros tenemos un acuerdo con la CEPIC, todo lo relacionado a todo lo que es la parte de computación, software, este, bueno, a través de este acuerdo con la CEPIC lo vamos a llevar y va a ser todo lo que es el software. Sí, programación. Además, digamos, está incluido en el curso de programación algo que se necesita mucho. Y realmente es un gran curso este año, la verdad que en el Centro de Formación Profesional hay varios cursos destacados. Este es uno de estos. Sí, 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 realmente a través del acuerdo que hicimos, sinceramente esto nos permite mejorar también la calidad, todo lo que es la parte de, todo lo que es el sistema informático y todo eso, así que muy bueno. Bueno, después, bueno, uno que se está anotando, vemos muchos chicos jóvenes, el de mecánica para competición, mecánica de automotor. ¿Para competición? Sí, para competición. ¿Por qué? Porque entendemos de que en las categorías zonales que han crecido mucho en los últimos tiempos, se necesita gente para los preparadores de autos, ¿no es cierto? Y a muchos chicos jóvenes les gusta desarmar motores, estar en las carreras y todo ese tipo de cosas. Y hay trabajo ahí, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, se especializan en todo lo que es la mecánica de competición, bueno, obviamente que les sirve para trabajar totalmente, ¿no es cierto? Sí, sí. Después, el de energía renovable sustentable, es un curso totalmente diferente a los que veníamos haciendo de electricidad y obra y todo eso. ¿Hoy por qué sustentable y renovable? Porque lo que se está viniendo y lo que se está viendo es que todo ha cambiado y bueno, obviamente que si todo va cambiando, nosotros lo que tenemos que hacer es poder adaptarse a las nuevas modalidades y por una cuestión de medio ambiente también y de economía con el tiempo, porque esa es otra. Daniel, seguimos charlando y le seguimos contando de los cursos en el próximo bloque, pero hay algunos mensajes, Nancy, que nos pregunta esto. ¿Cuándo empiezan las inscripciones? Nos dice por aquí Nancy. Ya empezaron Nancy el lunes. Igual, esto lo vamos a reiterar después, pero las inscripciones son de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 18 a 21 en Garibaldi, 1583. Repetimos, de lunes a viernes, ¿está bien el horario? ¿Está todo bien? Sí, sí, los lunes y viernes estamos de corrido de las 8 hasta las 21 horas. Ah, lo hacen de corrido ahora. Lunes y viernes. Lunes y viernes. El resto de los días... Como venían anunciando recién. Perfecto. De 8 a 12.30 y de 18 a 21, ahora está Magalí ahí, Garibaldi, 1583. Garibaldi, 1583. El teléfono es el 444-9482. ¿Qué dice Nancy? ¿Cuál paso dice Nancy? Vamos, Nancy. Muy bien. Espectacular. Bueno, ya en un ratito le vamos a seguir contando otros cursos que hay. La verdad, todos son muy buenos, con salida laboral. Esto hay que destacarlo. Y también para destacar que son cursos gratuitos, voluntariamente, el único que se paga es la cooperadora, un valor insignificante. El que puede. Puede que es menos de la mitad de un atado de cigarrillo por mes, digamos, nada. 30 pesos por mes. Exactamente. No sé si aumentará el año que viene, pero... Sí, con la situación aumentará. Sí, 10 pesos puede aumentarse. Pero aquello, como decían, aquel que lo puede. Correcto. Y, bueno, el título que es un título oficial de la provincia de Borsa. Muy bien, continuamos el desayuno de hoy con Daniel López, el director del Centro de Formación Profesional 403, hablando un poco de todos los cursos que se están, bueno, programando para el año que viene, inscripciones ya están abiertas, consultas llegan. Y muchas, por ejemplo, alguien que nos dice, yo de tarde trabajo, me gustaría el curso de panadería, ¿dónde puedo averiguar horarios? Que se pongan en contacto con ustedes, directamente. Sí, 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 que se pongan en contacto con nosotros. Algunos cursos que nos van a figurar este año como en el caso de panadería, pero sí todo relacionado también a todo lo que es la parte de gastronomía, le damos opciones, ¿no es cierto? Quería comentarle algo, nosotros estamos, el año que comienza, el 2019, hemos hecho, bueno, ya hace varios tiempos que venimos haciendo trabajos en conjunto con Tandil Sport y UNICIC, ¿no es cierto? Donde realmente tenemos algunos cursos y que el año que viene va a haber algo revolucionario, ¿no es cierto? Que es la carrera de cometología facial, algo que se va a dar a través de mi site y, sinceramente, en España Nuevo 58, donde, sinceramente, este curso va a dar mucho que hablar, porque, sinceramente, es algo que en Tandil no teníamos. Tenemos, para tantas cometólogas, para tanta gente que se dedica a todo lo que es la parte de estética, no había nada como para que esta gente, así que... ¿Así que dónde se va a dar este curso? En España, 9.58, UNICIC, donde se tiene la SUCE de Tandil Sport. Ahí Mariano Mazzuccelli, impresionante. Exactamente, exactamente. Bueno, y lo va a dictar Walter de Trich, que es uno de los mejores cometólogos que estuvo con nosotros este año. En la evaluación. En la evaluación. Así que vamos a tener la participación de él y varios profesionales de Tandil, que va a ser algo espectacular. Así que esto realmente va a marcar también, porque después, al año siguiente, empieza una carrera. Empieza una carrera ya con estos alumnos que hicieron los primeros tramos, ¿no es cierto? Así que esto es importantísimo. El mismo, el 14 de diciembre, hacemos una jornada en UNICET de puertas abiertas, mostrando toda la planificación de curso que tiene Tandil Sport, conjuntamente con el Centro de Formación Profesional. También tenemos que decir que todos los alumnos, el año que viene, van a tener, los que van aprendiendo, la posibilidad de tener descuento con Tandil Sport, con respecto a todas las actividades deportivas que se desarrollan, y el uso de la pileta, el uso del gimnasio, ¿no es cierto?, hasta un 20% del precio real. Si usted estudia y tiene la posibilidad de poder ir a un gimnasio, acá va a tener el 20% de descuento. Esto es parte también de la integración y la articulación que hace mejorar las instituciones y darle beneficio a todos los alumnos. Seguro. Daniel, ¿qué otros cursos? Porque en realidad hay más de lo que podemos decir. Bueno, no solo hablábamos del de despostador, el de mecánica. Nosotros tenemos un curso muy interesante que nos está dando la trascendencia necesaria, que es la parte de celiaquía. Ajá. Hay muchos chiquitos en cantidad de barrios que obviamente tienen este problemita, que empiezan con descompostura, con problemitas de estomacales, y la mamá no sabe por qué, y cuando se le empiezan a hacer los estudios se encuentra que son celíacos esos chicos. Entonces, y hoy la verdad tener un miembro en la familia que tenga este problema es muy costoso por los productos lo que sale. Y estamos hablando, celiaquía, serían la intolerancia al trigo, la avena, la cebada y el centeno, y dedicarse a cocinar sin utilizar estos productos es bastante complicado, hay que especializarse. Hay que especializarse porque aparte se necesita un espacio donde totalmente no haya contacto con otros productos porque de pronto no sirve de nada, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos el lugar donde vamos a hacer este curso, que sinceramente muchísimas madres lo van a necesitar para poder brindarle a sus hijos una mejor calidad de vida. Preguntan acá si quedan vacantes para el curso de celiaquía, de cocina de celiaquía. Sí, apurate, andá a inscribirte hoy, ahora recordamos la dirección y todo lo demás. Sí, después tenemos los cursos tradicionales de gas, de carpintería, de plomería, de especialización en peluquería. Este año se da, no es peluquería sino que colorista, peinador, es una especialización mejor de la que se dio el año pasado. Manicuría, ¿no es cierto? Bueno, y los cursos de Steve Frail, que realmente ha sido un curso espectacular. Ustedes vieron cuando hicimos la jornada de evaluación, la vivienda que se le entregó al municipio, realmente terminada por los alumnos, espectacular. Y bueno, se va a seguir, este año se termina otra casa, esta es de Ballon Frame, que es totalmente madera, donde se va a ser presentada también en las evaluaciones de noviembre del año que viene. Y así vamos mejorando y así vamos viendo realmente lo mejor que podemos dar y brindarle a la gente de Tandil que hoy está a la expectativa de cómo mejorar la vida diaria. Sí, señor. Vamos a recordar, si te parece, Daniel, la inscripción, dónde, cuándo, hasta cuándo. Bien, la inscripción nosotros tenemos hasta el 29 de diciembre, vamos a inscribir todos los días. Les pedimos que realmente se apuren aquellas personas porque realmente, como dijimos, más de 200 personas al primer día nos están marcando que realmente hay una situación que hay que tener en cuenta. Claro, que es la crisis y la necesidad de aprender. Y esto, téngalo en cuenta. Todos los días lo pueden hacer, salvo lunes y viernes que les corrido de las 8 a las 21 horas, después pueden hacerlo de 8 a 12, 30 y de 18 a 21 horas con dos fotocopias de documentos, dos fotocopias de certificado de estudio. Puede ser primario o puede ser secundario. Con eso ya quedan inscritos. Así que los esperamos y bueno, y también otra cosa que quería decir, nosotros vamos a tener curso en Gardea y el de pastas artesanales este año, el año que viene, y vamos a hacer una jornada que ya está programada con la gente de la cooperadora que va a ser la fiesta de la pasta artesanal. Lo van a hacer con los mismos alumnos realmente para que Tandil tenga su fiesta y de la pasta artesanal, no sé si se dan tallarines, ravioles, capelletes o todo junto. O todo junto. Así que para esa gente vamos a tener ese curso y el curso de conserva de alimentos que se va a dar también en Gardea. Qué bueno. Daniel, gracias. Recordamos, lo acabas de decir pero lo decimos una vez más, inscripciones de lunes a viernes de 8 a 12, 30 y de 18 a 21, pero los lunes y los viernes hacen horario corrido de 8 a 21, ¿se entiende? Hay muchas consultas que nos están llegando al WhatsApp, 444-9482 para el contacto telefónico. Exactamente. Magalí agradecida. Magalí verde agradecida, ahí está Magalí, si llaman al 444-9482 ahora se comunican con Magalí. Sí, si es nuestra preceptora y que realmente está recibiendo las consultas, está como loca. Igualmente Magalí, por los saludos que nos mandó hoy. Sí, totalmente. Un beso grande Magalí. Gracias Daniel. Gracias a usted, Chico, nuevamente. Daniel López, charlando con nosotros, director del Centro de Formación Laboral 433.